¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo bien acojonado. Vídeo del día. Rápido, yo creo que rápido de lo acojonado, acongojado, cagao y con el ojallo apretado que estoy. Sabéis que ayer anuncié la próxima locura, aventura, reto... A mí me gusta más decir aventurilla porque reto suena como tal. Normalmente pongo reto porque es más corto. Pero bueno, próxima aventurilla. 775 kilómetros y mientras lo digo voy a hacer... 775 kilómetros, BTT, que nunca he ido en BTT, que no tengo BTT todavía. Madrid-Lisboa, non-stop, 55 horas máximo, sin dormir. Es la Ionforz, la Ionforz, la Ionforz Madrid-Lisboa. Esto va a ser un no parar porque como me paré no llego. Entonces tengo que hacer ahí una media de 15 kilómetros por pista, por pista más técnica, por pista menos técnica, por carretera, por vorales, etc. Entonces, a ver, ¿cómo se entrena lo inentrenable? Primero de todo, pequeño resumen. Yo normalmente cuando tengo un reto de estos que me hace mucha ilusión y de repente me tira y me arde por dentro y digo... ¡Joder! Suelo tender a anunciarlo primero y a pensarlo después. ¿Por qué? Porque si lo pienso antes ya no lo haría. Y entonces, si lo hubiera hecho de esta manera, no habría hecho ni el Ultraman, ni el Ironman, ni Cabales del Ben, ni Maratón de Sables. Es verdad que en todas estas carreras una vez estaba ahí y decía... ¡Joder! Igual un par de semanas más de preparación no habrían ido mal. Pero así es como ha ido y estoy contento de haberlo hecho así. Es una cosa que, como siempre digo, no es para estar orgulloso, pero tampoco es para pedir perdón. Tampoco he matado a nadie, ¿no? Entonces, lo máximo que pueda pasar es que no lo consiga, que saque una buena experiencia, que saque un aprendizaje. Cosa que aprender no aprendo mucho. Pero que, bueno, que salga reforzado de esta situación y haga como el rey diga... No siento mucho, no volverá a ocurrir. Aunque yo no puedo decir no volverá a ocurrir porque esto es lo que viene a ser una sanjuanada y pasa de vez en cuando. Entonces, he hecho este paréntesis. Ya está anunciado. Y una vez lo anuncio lo que me pasa es que de repente empiezo a recibir tweets, mails, Facebook, tal, de gente de BTT de toda la vida. Y muchos me habéis dicho, Valentí, esto no es bici de carretera, que lo sepas. Y lo vas a flipar. O sea, lo vas a flipar muy fuerte. O sea, esto va a ser peor que hacerlo sin sillín a los Justin Bieber, ¿eh? Y es verdad, tenéis razón. Por otro lado, es verdad que me quedan dos meses y que van a ser dos meses de cuchillo en la boca y entrenar al máximo para intentar conseguirlo. Bueno, una de las gracias de estos retos aventurillas es que no sabes si lo vas a conseguir. Yo, por ejemplo, si ahora fuera a hacer de nuevo el Ironman de Lanzarote y fuera... ¡Ay! Pues bueno, puedes ir con varios alicientes. Este año era hacerlo con mi hermana, el año pasado era acabarlo. El año que viene puede que sea, yo qué sé, intenta hacerlo en 10 horas o en 11. Bueno, pues son otros alicientes, pero ya no es del si llegarás o no llegarás. Entonces, en esta carrera otra vez llegaré, seré capaz, la cabeza aguantará, las piernas aguantarán, conseguiré hacer un buen entreno. Bueno, ¿cómo entreno esto? Y ahora sí que después de 2 minutos 54 de vídeo, vamos al tema. No sé cómo se ha entrenado lo inentrenable, porque tiene que ser un entreno muy mental y muy físico. A nivel mental, mira, primero de todo hablar con Pep Sánchez, que es el rey de los rides de aventuras, arroba Iron Triax, The Where is the Limit, que todo el día hace carreras de estas de 300 millones de horas. Entonces, me va a ayudar. Claro, su último reto eran 313 kilómetros. Entonces, esto es más del doble. Y él va a hacer también, él va a hacer solo Pep. Ayúdame, porque tendremos que hacer muchos entrenos juntos. Segundo, hablar con Arroba Ivon Zugasti, también The Where is the Limit, que el año pasado la ganó por equipos. Entonces, para preguntarle el terreno, para que me diga, ¿por aquí dónde puedo entrenar que sea un terreno parecido? Etcétera. Bueno, esto va a ser jodido, porque además, a nivel mental, el hecho de tener que correr de noche, solo, sin gente alrededor, sin ninguna ayuda, solo cada, yo que sé, creo que es cada 100 kilómetros, encuentras a tu asistencia. Pues 100 kilómetros son muchas horas. Encuentras a tu asistencia y que te dan de comer y tal, pero no puedes parar a dormir. Bueno, sí puedes, pero entonces te comes horas y con lo justo que voy a ir, no me da tiempo. A nivel mental esto. Claro, también el hecho de llevar un track, llevar un GPS. Tendré que buscar un buen GPS para no perderte, porque claro, ya me dirás tú, si de repente me pasa como en el Ultraman y me perdo 20 kilómetros, solo me falta esto, para cortarte las venas. A nivel físico, ¿cómo lo entrenas? Bueno, yo creo que esto es tanto o más jodido, porque cuando tú haces una carrera de 10 kilómetros o incluso una maratón, joder, en una de 10, puedes hacer muchas tiradas de 10. Y entonces ver si ese ritmo te va bien, si necesitas más, menos ritmo, más velocidad, menos velocidad, zancada más corta, más larga, si tienes que llevar mucho avituallamiento. Puedes probar todo, puedes ver cuál es tu ritmo perfecto. Claro, ¿qué haces? Un sábado, bien me veo, un sábado por la tarde aquí, yendo a mi pareja y decirle, hey Isai, tú, que cojo la bici, ve preparando la comida, que vuelvo dentro de tres días que salgo en bici. Entonces esto, no sé cómo lo haré. Como todavía no tengo la BTT, la idea va a ser bici de carretera, tiradas muy largas por aquí, de muchos kilómetros. Por ejemplo, pronto tengo que estar en el Skoda Triathlon de Andorra, pues me voy a ir a Andorra en bici, con dos cojones. Entonces, ¿qué? Todo el día, bueno, pues son tiradas de 200, 200 y pico kilómetros que van a ayudar. Y otra cosa, en cuanto al entreno con Pep, con Iron Triax, hacer cosas que los días se alarguen 15 horas, ay 15 horas, perdón, 25 horas, todo el día trabajando. Después de trabajar, de entrenar toda la noche, no dormir y al día siguiente salir a trabajar otra vez y que la cabeza se vaya habituando a esto. Al mismo tiempo, tengo que intentar, no llegaría muy quemado de cabeza y de piernas a la carrera, porque si no, mal vamos. Y por último, bueno, pues después de todo esto, intentar desde ya, que esto también me irá muy bien para el Ultraman. Esta carrera es a finales de septiembre, el Ultraman es a finales de noviembre. Pues me irá muy bien para el Ultraman porque a partir de ahora ya van a ser entrenos seis días a la semana, dos y tres horas de entreno al día. Así que, ah, como os dije, he estado todos estos días hablando y entrevistándome. ¿Os acordáis que un día dije, hostia, necesito un nutricionista y entrenador como sea porque hay que bajar tripita? Bueno, pues sin estarlo pidiendo, solo decías que tengo que hacerlo, me habéis escrito como 100 personas. Incluso hay uno que me gustó mucho, que con dos cojones se plantó de Valencia, se vino aquí a Barcelona sin avisar y me dijo, estoy aquí, abajo de donde grabas los vídeos, baja y te cuento. Y creo que es con quien lo voy a hacer. Bueno, aún estoy acabando de hacer entrevistas y tal, pero la verdad es que no os digo ni nombre ni nada, porque la verdad es que el tío se plantó aquí y dijo, ¿qué hay que hacer? Pues si hay que hacer, se hace. Y ¿sabéis? Muchas veces que os digo, pues las cosas ahí con el cuchillo en la boca y pensé, este es de los líos. Bueno, ya os diré el qué, pero creo que está decidido. Ion Forth, non-stop, Madrid-Lisboa, 55 horas, 775 kilómetros, BTT. Vamos a por ello y a disfrutarlo al máximo. Que lo máximo que puede pasar es que no lo consiga.